Se ha puesto en moda la canción Despacito, que es de Luis Fonsi, ¿no? Y todo el mundo, hay una aplicación, inclusive tú puedes cantar con él. Hay varias versiones, karaoke, aplicaciones. Le escucho hasta en la sopa la canción. Ahora con Justin Bieber, hay versión rock, de todos. Vamos a cerrar la mañana con una de las mejores voces que tiene el Perú. Para mí, a mi entender, no sea a mi entendera. Y vamos a cerrar la mañana con una de las mejores voces que tiene el Perú. Y además a mí me cae muy bien porque es muy simpática. Con Monique Pardo, quien está cantando también Despacito. Ahí le pongo un pedacito de la canción. Le ha mejorado la canción al pata. Monique lanza su propia versión de Despacito. ¡Tiembla Luis Fonsi! ¡Malo! Sí, pues, ¡oh! En realidad, si todos pensábamos que Tonga y La Tigre es el Oriente, ya se habían encargado de... ¡Mira qué lindo! ¡No! La canta mejor que Luis Fonsi, de todas maneras. Estamos en comunicación telefónica con Monique Pardo, que hace este lanzamiento mundial de la canción Despacito. Hola, Monique. Hola, Monique. ¿Cómo estás? Soy Carlos Galdós. Hola, mi amor. ¿Cómo estás, Monique? ¿Todo bien o no? Estoy sabrosa. Oye, pero tú amaneces bien horny, ¿ah? Son las 8 de la mañana con 51 minutos y has amanecido, pero muy horny, muy caliente. Tesoro, porque no paro desde que... Para esta canción hermosa, de verdad, porque es muy sensual. Monique. Sí, tesoro. Ya, te decía que... Nunca te voy a dejar solito, mi amor. No, no, gracias, Monique, ni yo a ti. Oye, bueno, ¿cómo así te animaste a cantar esta canción? Te estaba contando, hubo una presión de las redes, que son tan lindos conmigo. ¿Quiénes son esos malditos para matarlos? Y que se lo crea. ¿Tú fanáticos? Hay que matarlos, porque es la voz más sincera y original del Perú. Bueno, entonces las redes, tus fanáticos te pedían, Monique, tienes que hacer una versión de Despacito. Pero todo fue desde que cantó Justin Bieber, que cuando hace su frase Despacito, es Monique Pardo. Lo único que le falta es decir Rico Amorcito. Rico Amorcito. Bueno, Monique, ¿te está yendo bien con la canción? Todo el mundo está hablando de eso. Ahí todos los canales se están persiguiendo, que le agradezco a Dios, porque para mí son como mi familia. Volverlos a ver a todos. Estoy grabando desde ayer, con uno, con otro, pero tú hoy día, tu llamada linda, preciosa. Gracias, Monique. Y Capital tiene un atractivo especial ahora. Gracias, Monique. El atractivo de Radio Capital es la gente que llama, que dice lo que piensa, lo que siente. Por supuesto. Sí. Por supuesto. El amor de nuestra vida es la gente. ¿Y tienes otra canción en mente o solamente nos vas a hacer daño con Despacito? Yo acabo de estrenar un disco con una recopilación de 300 canciones. ¿300? Monique, estás loca. La gente graba discos de 10 canciones y tú de 300. Dios mío, qué generosa. No, mi amor. Gocita Producciones ha sacado una recopilación de Diancico. Ah, ya, y entre ellas estás tú. Perfecto, ya, ya. Sausas, paica, cutimusa, perla, chayay. Perla, linda. Guayas, paica, manayacha, perla, chayay. Ayacucho, te amo. Lindo, Monique. Yo soy peruana, primero que nada, y me encanta que artistas internacionales estén cantando en castellano. Seguro. Qué hermoso. Seguro que sí. Y Maluma va a cantar en inglés, ¿no? Maluma. Y tú, ¿con qué internacional vas a cantar próximamente? ¿Alguno te ha llamado? Un puto Guadalupe. Bueno, Monique, gracias por tu sentido del humor. Yo quiero invitarlos a todos, incluido a ti y Carlos, que amas tanto a tu madrecita. El 31 de mayo, miércoles, estoy en Sachún de Miraflores. Ah, en el Sachún, en la avenida del ejército. Bueno, Monique, te canta la mujer de pelo rojo. Perfecto. Sachún en la avenida del ejército, 31 de mayo. Tráeme a tu manita. Yo la llevo de todas maneras. Bueno. Me va a encantar porque yo las amo y quiero abrazarlas a todos. Perfecto. Monique, que te vaya lindo, ¿ah? Gracias. Ya, mi amor, moniquepardo.net. Ah, Monique, pero está en todas, Monique. Redes sociales, Instagram, Hotmail, todo, todo. Me parece muy bien. Gracias, Monique. Sí, mucho sentido del humor, Monique, pardo. Ahí, a ver, dame a la canción. Mire, si lo chapan a Toledo, para que cante donde está la plata y todo, le ponen esta canción. Así hay que torturarlo. No es verdad. Le ponen la canción de Susy Díaz. Así le hacen un mix de 12 horas ininterrumpidas, una, otra, una, otra, y vas a ver cómo cantan todos.